lo que están viendo es un nido de Iterus Gullaris, es la chorcha en el bosque seco estoy en el área denominada Canan pero por lo visto creo que este es un nido no activo y esta es mi lente y aquí estamos haciendo la observación de estas especies en esta área tenemos como cuatro horas de estar acá esperando no quieren caer, no quieren venir pero si están cantando por ahí no se si escuchen ustedes el sonido aquí ando con Nicolás Helmut, es un fotógrafo de las silvestres también él se localiza allá, hasta allá está en ese punto no sé si lo logran ver estamos tratando de fotografiar las famosas chorchas las chorchas aquí tengo mi cámara de video y allá tengo mi cámara fotográfica este es mi equipo, es parte de mi equipo así pues que esto es parte de las aventuras que hacemos para llevar a ustedes la biodiversidad del bosque seco aquí en la región del oriente o del oriente de Guatemala pero más al oriente es parte de mi equipo